Fui un rebelde de joven. Yo sigo siendo un rebelde desde la función que represento. Sigo teniendo la rebeldía por la inconformidad que siento cuando la gente no tiene un techo donde vivir. Nací rebelde y quiero morir rebelde. Cada segundo de mi vida es un momento menos para poder servir. Vengo a defender a Nayarit porque lo amo. Vengo a defender a los Nayarit porque es mi compromiso de nacimiento. Sé a la hora que llego de casa, como lo he mencionado, pero no sé si llegaré por la noche. Pero llegue o no llegue, seguiré teniendo las manos limpias y la conciencia tranquila. Quiero ir de la mano de ustedes hasta el momento final de mi gobierno. El primer año de gobierno que fue el del orgullo. El segundo, el del honor. El tercero, el de la dignidad. El cuarto, el de la lealtad. El quinto, el de la pasión. Y el sexto, el de gracias por haberte servido, Nayarit. Muchas gracias y buenas tardes. Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, tercer informe de gobierno. Juntas y juntos, somos invencibles.